En nombre de todos los dioses y de la patria se abre la sesión, el acta de la sesión número 23 se dio por aprobada y las actas de las sesiones 24, 25 y 26 se ponen a disposición de los miembros de la comisión y le vamos a dar la palabra a la señora secretaria para que nos dé lectura del acta. Gracias, presidente. Solamente tenemos un documento, es un reemplazo del diputado señor Berger, reemplazará por la sesión el diputado señor Torrealba. Esto es la cuenta. Muchas gracias. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Queremos objetar el reemplazo? No, sobre puntos varios se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra en puntos varios. Bueno, entonces vamos a ir a la orden del día porque esta sesión ha sido citada con el objeto de recibir los últimos dos proyectos que han sido considerados como finalistas en esta postulación de ideas con ciencia. En primer lugar, la protección del cielo en el observatorio Ventarrones, que lo van a explicar para estos efectos Pablo García Fuentes, que lo tenemos por videoconferencia. Y por otro lado tenemos Red H2O, Decisiones con Ciencia, cuyo proyecto va a ser presentado por la señorita Javiera de la Vega. ¿Ignacio Rodríguez? ¿O no? Sí, están ahí. Perfecto. A esta sesión también han sido invitados los representantes de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y de la Dirección General de Aguas. Y en este sentido tenemos con nosotros al asesor legislativo de la DGA, el señor Juan Croco. Juan Croco. Y en representación de CONICIT está el director del programa Astronomía, el señor Luis Chavarría. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, para hacer esto expedito vamos a partir con Pablo García, quien está escuchándonos por videoconferencia. y le vamos a ofrecer la palabra para que de manera, de la manera que tiene pertinente, pero en un máximo de 10 a 15 minutos pueda explicarnos el proyecto que ellos han presentado y también poder hacerle algunas preguntas antes de pasar al proyecto de Red H2O. Así que Pablo, tiene la palabra. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, escuchamos. Escuchamos perfecto. Ok, bueno, gracias por la invitación. Saludo a Luis, que está ahí sentado. Ya, ¿ven la presentación? Sí. Yo voy a hablar un poquito del proyecto que presentamos, de la protección del cielo en el Observatorio Ventarrones. El Observatorio Ventarrones es una iniciativa conjunta entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Astronómico Nacional de China, a desarrollarse en la parte sur de la región de Antofagasta, cerca de donde están los observatorios de la ESO, Pananá, donde se está construyendo el ELT. Como algunos de ustedes sabrán, la región de Antofagasta es la capital astronómica del mundo y eso no es casualidad. Si uno se va a los datos, los mapas que les estoy mostrando son observaciones satelitales en el infrarrojo para medir dos cosas. Además, como dicen ahí en la parte inferior del título de cada gráfico, el porcentaje de días cubiertos por nubes en el gráfico de la izquierda y un parámetro que se llama el contenido de vapor de agua atmosférico que está a mano derecha, la figura B. Y ahí se ve el territorio nacional toda la parte del norte de Chile. Como ustedes pueden ver, hay diferencias en tramos y esas diferencias explican por qué en Antofagasta hay distintos tipos de observatorios. Observatorios ópticos, como son ESO, Pananá, y observatorios de radios milimétricos, como lo son ALMA en el interior, al interior de San Pedro de Atacama. Como punto de referencia, coloqué ahí las ciudades principales, que están más relacionadas con astronomía. La explicación de por qué la región de Antofagasta, Chile en general y en particular la región de Antofagasta, es la capital astronómica mundial, es por la calidad de sus cielos. Y esa calidad es directa consecuencia de la geografía que tiene el norte de Chile. Como ustedes pueden ver, en el Cerro Camaraca, al norte de Chile, comienza la denominada Cordillera de la Costa. Ya ahí se extiende hacia el sur, incrementando su altura y alcanza el pic de altura alrededor de la ubicación donde está Antofagasta. Que genera eso, una barrera natural contra la nube. Y a su vez, tenemos la misma zona, esa barrera contra la nube hace que el aire, la atmósfera en esta zona del norte de Chile, sea bastante seca. Y si uno se mueve hacia el interior, subiendo en alturas ya hacia la Cordillera de los Andes, esta cordillera, no sé, montaña de 6.000 metros, presenta otra barrera natural respecto a la humedad que viene del océano. Y eso hace que el aire sea aún más seco. Por eso, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el gráfico B, está esa zona blanca. Es una de las más secas del planeta, medida en términos del contenido de vapor de agua que contiene la atmósfera. Y es por eso que ALMA está construido en ese lugar, por las características de extrema sequedad que tiene. Incluso ustedes pueden comparar con el desierto de Atacama, que está como entre Antofagasta y San Pedro de Atacama. Es más húmedo que el lugar donde están. Por otra parte, en el gráfico A, el hecho de que no hayan nubes es ideal para observatorios ópticos. Es por eso que en ese recuadro que dibujé ahí, está actualmente operando el BLT de la ESO, Paranal, y se está construyendo el ELT. Y es el lugar donde nosotros vamos a desarrollar el Observatorio Ventarrón. Esas son las razones geográficas de por qué Antofagasta es la capital, literalmente la capital astronómica del mundo. Los mejores cielos del planeta. En el presente, debido a estas razones, como les decía, está ALMA en la cordillera de los Andes, por la extrema sequedad de la atmósfera, y el BLT por la extrema transparencia y el bajo porcentaje de nubes, el porcentaje de vías cubiertos por nubes en la zona sur de Antofagasta. Actualmente se está construyendo el ELT, que va a ser el observatorio óptico más grande del planeta, también ubicado en la zona sur de Antofagasta, y estamos nosotros. Que es el proyecto Cerro Ventarrón, que como les decía, es una iniciativa conjunta entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Astronómico Nacional de China. Lo que ustedes están viendo ahí es un video, es el diseño preliminar del observatorio, y lo que les estoy mostrando ahí son la disposición de algunos de los telescopios que esperamos tener en un futuro cercano mediano. Entonces, la idea del observatorio es transformar lo que ustedes ven ahí, que es la cima del Cerro Ventarrón, donde no hay absolutamente nada, en algo como esto, en un complejo astronómico de clase mundial. El complejo va a tener, bueno, el área de los telescopios, obviamente, la residencia para los astrónomos, van a haber talleres de reparación y todo lo que tenga que ver con hardware, energía, de preferencia energía solar. Estamos intentando ser neutros en términos de emisiones de carbono, por lo que energía solar va a ser parte sí o sí del proyecto. Pero, a su vez, nosotros estamos contemplando desde el origen un centro educacional, que va a ser, bueno, en realidad está orientado a la región, pero va a ser un atractivo turístico para todo el país, en el cual la gente no solamente va a poder visitar los telescopios, sino que va a tener la experiencia de observar durante la noche, vamos a tener salas de exposición, charlas, etcétera. Bueno, esa es la idea. Bueno, en el mapa ven Antofagasta y en la zona del sur, que encierro en este rectángulo blanco, están los tres observatorios que mencioné, Paranal, LLT y Ventarrones. Esta área conforma lo que nosotros denominamos como el triángulo astronómico. En la parte norte ven VTRS, es la abreviatura para Observatorio Ventarrones, y en la parte sur está Cerro Armazones y Cerro Paranal. Entonces, ¿cuál es la relación con el proyecto que presentamos de Ideas Conciencia? Es que sucede lo siguiente. Actualmente, donde se encuentra el Observatorio Cerro Paranal y Cerro Armazones, el área que demarca el rectángulo morado, se encuentra con el estatus de zona de interés científico por aspectos mineros. ¿Qué implica eso? Que cualquier tipo de actividad minera requiere, básicamente, permiso presidencial para llevarse a cabo en esa zona. Cualquier tipo de actividad de explotación minera, más no bien la exploración minera, que creo, tengo entendido que no está contemplada, no está excluida a ser de la zona de interés científico. Ahora, lo que nosotros apuntamos es que, dadas las condiciones únicas que tiene Antofagasta, los cielos de la región de Antofagasta son como el cobre en el área científica. Es el capital natural que tiene el país para la ciencia astronómica. Hay que protegerlo. Entonces, lo que quisiéramos es extender la zona de protección, que es lo que estoy mostrando en el rectángulo verde, hacia el norte, para, en primer lugar, cubrirnos a nosotros, o sea, proteger el sitio donde se va a desarrollar el Observatorio Ventarrones, y a su vez, proteger un sitio en donde es posible que lleguen otros observatorios también en el futuro. Nosotros tenemos conversaciones con gente, con científicos chilenos de otras ideas, de otros instrumentos a colocar en esa área. Ahora, lo que estoy mostrando del área a proteger es una referencia. No es exactamente el área que nos gustaría proteger. Hay que hacer un estudio técnico, qué sé yo, pero es para ilustrar la idea, de que es necesario proteger aún más al norte del Cerro Paranal el territorio contra actividad minera. Entonces, la forma en la cual se hace eso hoy en día es a través del Código de Minería, en particular del artículo 17, que es lo que plantea que se necesita un permiso especial para ejecutar labores mineras en lugares que se definan como de interés científico. Y dentro de ese artículo 7, el numeral 6, es el que establece la condición superior de que la única persona que puede otorgar ese permiso es el presidente de la República. Entonces, básicamente, con esos argumentos, se inhibe cualquier actividad de un privado, ya que necesitaría el permiso directo del presidente de la República, lo que, naturalmente, es más complejo de obtener. Ahora, estos permisos solo son necesarios cuando hayan sido, cuando uno presente esta petición de declaración de zona de interés científico respecto de actividad minera. No hay otro tipo de, según tengo entendido, no hay otro tipo de solicitud que no tenga que ver con actividad minera. A partir del artículo 17, se ha creado esta figura de áreas o zonas de interés científico, las cuales no están definidas per se en la legislación chilena, sino que esto es como uso y costumbre se ha ido dando. Y, bueno, este ha sido el canal a través del cual otros observatorios se han protegido frente a esta actividad y evitar el daño social. Estas áreas son creadas mediante decreto supremo a través del Ministerio de Minería. Entonces, en ese contexto, nuestro proyecto apunta a solicitar a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Ciencia y Tecnología, el apoyo político y, en cierto sentido, técnico de la comisión para presentar esta solicitud de zona de interés científico para efectos mineros frente a la autoridad correspondiente, en este caso al Ministro de Minería, para proteger el sitio en el cual se está desarrollando, de hecho, ya el Observatorio Estrónico de Cerro Ventaronis. Y, coincidentemente, hace dos días se acaba de nombrar el primer ministro de Ciencia y Tecnología de la historia de Chile, por lo que esto se presenta como una oportunidad ideal para el Estado, para dar una señal clara y contundente de que el desarrollo científico no es simplemente letra en un papel, sino que va a ser desde ahora en adelante parte integral de la estrategia de desarrollo del país. Es una oportunidad, creo que única, en la cual se puede demostrar con hechos, mediante la otorgación de protección a estas áreas, que el país va a considerar la ciencia como parte integral de su desarrollo. Y, para finalizar, simplemente dejarlos con algunas de las vistas que tenemos del universo y que queremos proteger en el área. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Pablo. Además de felicitarte por el proyecto, no solo a ti, sino que a las personas que hayan trabajado en él, creo que, además, muy ilustrativo, precisamente, el mandato o la petición que se le está haciendo a esta comisión en términos de meterse en una legislación específica, en un artículo específico, y cómo nosotros podemos solicitarle al presidente de la República que, mediante decreto, pueda extender esta protección para un efecto tan estratégico para Chile como es la observación astronómica. Quiero ofrecer la palabra a los diputados, a la diputada, por si es que hay alguna consulta. Creo que ha sido sumamente clara la presentación. Pero si es que hay alguien que quiera tener alguna pregunta, porque yo tengo una consulta, que quizás aquí nuestro director del programa de astronomía, don Luis Chavarría, quizás nos pueda contestar. O quizás también Pablo tiene la respuesta. Porque, al final, si bien Pablo decía que hay que... que era solo referencial el rectángulo que se creaba y que, técnicamente, uno lo podría trabajar más. La pregunta es cuánto más. O sea, efectivamente, podríamos declarar toda la región de Antofagasta y, claro, ahí se restringiría la actividad minera. O uno diría, no, hagámoslo solo donde se dan las condiciones en estos dos gráficos que nos mostraron, tanto de humedad como de nubes. Y decir, mire, ¿sabe qué? Acá, en esos lugares, hagámoslo porque tiene un potencial de observación astronómica. No sé, estoy solo pensando en voz alta cuáles son los criterios que se han usado históricamente para establecer estas zonas. ¿Cuántas zonas hay? ¿Qué área hoy día existe que se esté acogiendo a esta protección? Y si es que hay planes al interior del gobierno para poder ejecutar una expansión de la zona de protección, como lo plantea el proyecto que nos expuso Pablo. Así que le damos la palabra a Luis. Muchas gracias por la invitación, por la palabra. Exactamente, la idea que están proponiendo es una idea que se enmarca dentro de un esfuerzo a nivel, en un principio, desde el programa Astronomía de Conicid. De hecho, no es coincidencia de que el único programa temático que se está en Conicid es de Astronomía. Eso es para marcar un poco la importancia que tiene esta ciencia para el desarrollo del país y cómo los distintos gobiernos sucesivamente han ido apoyando esta idea. En el norte de Chile se dan condiciones perfectas para la observación astronómica. Históricamente, el estudio de estos sitios ha sido impulsado por los mismos observatorios que están en la búsqueda de las condiciones técnicas que son las mejores para poder realizar la ciencia que ellos requieren. Sin embargo, estos estudios no han recorrido toda la región. Poco a poco se van encontrando lugares que son mejores. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Concepción que no está en este marco, pero cuando usted dijo si se puede expandir este triángulo, yo al tiro, tengo en mente son seis puntos más que son limpios en emisión de radio. Lo cual es extraño porque, bueno, la radio está en todas partes. El único lugar donde no habría emisión de radio es en la Antártica. Pero nosotros tenemos ahí en el norte, tenemos varios lugares los cuales son limpios en la emisión de radio. Y esa es un área de la astronomía que es muy interesante de estudiar para poder comprobar teorías sobre el origen del Big Bang. Entonces, por ejemplo, salvaguardar esas áreas permitiría quizás en el futuro, y aquí no estoy exagerando, hacerle un descubrimiento grande que podría tener un Nobel, ojalá chileno ya en este momento. Entonces, es un área que tiene un potencial enorme. Ahora, para poder saber cuáles son las áreas, necesitamos hacer un catastro. Las universidades del norte de Chile, ellos están poco a poco determinando cuáles son los mejores lugares para poder instalar los observatorios. Y como usted decía, no es necesario proteger toda la región, pero sí hay áreas de interés. El triángulo astronómico que nos estaba mostrando Pablo, más otras áreas, más las áreas que ya existen, como el parque astronómico que está instalado junto a Nalma, son áreas que ya sabemos que tienen un particular interés, que no tienen, en algunos casos, mucho interés de mineras de estar en ese lugar, por lo tanto, debiera ser, no deberíamos dar mucho a la pelea para poder protegerlas. Pero creo que se puede lograr un equilibrio en trabajar, en explotar tanto el suelo como el cielo en la región, dado que pongamos todas las condiciones sobre la mesa. Creo que es algo que está, que debiéramos trabajarlo de manera seria de aquí en el futuro, y está enmarcado dentro de los esfuerzos que nosotros estamos impulsando, que es proteger las áreas, y sobre todo proteger nuestros cielos de la contaminación lumínica. Hoy día salió un decreto que nombraba, se llama la golondrina de mar negra, como un ave en peligro de extinción en Chile. Eso es debido exclusivamente a la contaminación lumínica, ya que estas aves se van a alimentar a otros lados, y por fatiga caen y son depredadas, y se estiman que los números van cayendo en 20.000 por año. Entonces, la contaminación lumínica no es solamente un problema que pudiera afectar a los observatorios, es un problema de salud. A nosotros nos afecta nuestro ciclo circadiano, inhibe la producción de melatonina. Para los que no saben, la melatonina se produce que nos ayuda a regular los procesos de limpieza que ocurren cuando estamos durmiendo. Entonces, es un problema de salud, básicamente, el tema de la contaminación lumínica, y en ese sentido, esto también apunta a proteger nuestros cielos, no solamente de la emisión en ondas visibles, sino también protegerlo en emisiones de radio. Muchísimas gracias, Luis. Y si es que en ese contexto, si es que este problema está diagnosticado, ¿cuáles son los pasos que faltarían? No sé si me ocurre hacer proyectos de resolución, pero que se van a demorar bastantes meses en poder votarse, que para los que quizás no conocen lo que son los proyectos de resolución, son, bueno, como lo dice la palabra, resoluciones del Congreso, decisiones que adoptamos pero que no son vinculantes. Entonces, por lo general, se solicita al Presidente que, en este caso, defina el triángulo de protección o los otros seis puntos, o todos los puntos que hagan a la brevedad posible. O el otro camino es, que no sé si es el más conveniente, sería que en la propia ley se definan cuáles son los espacios, y que nosotros modificando la ley, en vez de entregar la facultad al Presidente para que lo haga por decreto supremo, que definamos ahí algunos espacios que sin perjuicio que el Presidente pueda agregar otros, nosotros los definimos por ley. Lo cual sería un poco más sucio en términos legislativos, pero cumpliría con el objeto en el caso que esto sea sumamente urgente y necesario. Entonces, ¿cómo ven los plazos? Y no sé si hay más preguntas al respecto de este tema, pero creo que es importante saber de los plazos porque se puede compartir la necesidad, pero me imagino que cuando una institución internacional o nacional quiere realizar una inversión de esta envergadura, le gustaría cerciorarse de que esa inversión no va a tener luego una explotación minera, por más pequeña que sea, y que cumpla, claro, con todo el tema ambiental, con todas las cosas, pero que termina arruinando la inversión en materia de visibilidad. Si me permite, claro, de hecho, eso ha ocurrido en algunos momentos, que justo fuera del área de protección se empiezan a hacer excavaciones mineras y eso genera polvo y el viento hace que esto contamine. Como decía, en el norte ellos ya tienen identificadas ciertas áreas, está el Triángulo y están estas otras áreas identificadas por la Universidad de Concepción. Yo creo que esos son los lugares por los cuales nosotros deberíamos comenzar. Y hay que tomar en cuenta que este desarrollo no es exclusivo para los científicos de la región, es un desarrollo también para la región. El astroturismo está tomando mucho vuelo en la región de Antofagasta, bueno, Coquimbo-Atacama también ahora con el tema de los eclipses el próximo año, va a ser un boom enorme. Y eso se puede aprovechar para el desarrollo de la región. La región debiera liderar el astroturismo mundial. En estos momentos nos gana España con todos los esfuerzos que tiene el astroturismo, pero nosotros tenemos muchos mejores cielos que ellos. Entonces hay mucho interés en poder desarrollar la empresa de astroturismo en Chile. No es un tema que solamente afecta a la parte científica. Y eso es parte del potencial que tienen los cielos. Entonces yo creo que mientras más pronto podamos empezar a proteger las áreas que ya tenemos identificadas, mejor. Yo creo que está súper... No sé si es que Pablo quisiera hacer algún comentario adicional. Pablo, por favor. Ya, porque generalmente en esta discusión se mezclan algunas cosas. Lo que nosotros estamos pidiendo en el proyecto, como dije, es la declaración de zona de interés científico para efectos mineros. Lo que eso implica es que en una cierta superficie de kilómetros cuadrados vamos a evitar la práctica que entre una máquina a perforar y levantar polvo, como dice Luis. Otro carril aparte que afecta a los observatorios es la contaminación lumínica. Eso es otro tema. Yo puedo tener... Podemos proteger todo el triángulo astronómico, no sé, incluso expropiar todo y que no va a llegar ninguna máquina a hacer nada. Pero si en Antofagasta sigue siendo iluminado de la forma que está siendo iluminado y sigue creciendo, la contaminación lumínica al final va a matar igual los proyectos. Entonces son dos áreas distintas. Una cosa es la superficie donde uno va a construir el observatorio y otra cosa es, a escala nacional o de toda la región, cómo se ilumina para evitar la contaminación lumínica. Son dos problemas que son separados, confluyen de cierta forma porque afectan el desarrollo astronómico de Chile. Entonces, y a mí lo que me llama la atención es que no existe en Chile la figura de zona de interés científico, cosa que haya como un estatus de un área que esté respaldada por una ley que significa, ok, por colocar un ejemplo, este tren que se quiere hacer entre Chile y Argentina, que va a cruzar por la cordillera, Luis debe saber que hay alguna idea de colocar un detector de neutrinos, por ejemplo, en medio de la cordillera, bajo las montañas. Si existiera la figura de zona de interés científico, uno podría decir, ok, este sitio es ideal para este experimento científico, lo que va más allá de la astronomía, va a las ciencias básicas en general, y aplicarle ese estatus y estaría todo de cierta forma regulado. Lo que estamos haciendo ahora con esta aplicación y cómo funciona el sistema hasta ahora es en base a parches. Esto es un parche, declarar, decirle al ministro de minería que por favor, esta área no se toque, qué sé yo, es un parche a una solución estructural. No sé si entienden lo que estoy diciendo. La solución estructural sería crear la categoría de zona de interés científico, porque Chile es un laboratorio científico para muchas disciplinas. Y eso es único, eso es equivalente al capital que tenemos en cobre, en litio, en todas esas cosas. Chile es un laboratorio natural. O sea, me imagino que la comisión, sabe, se acaba de aprobar, de firmar el MOU del CTA, el Cherenkov Telescope Array, que se va a construir justo en el triángulo que están viendo donde dice Google, por ahí. Entonces, van a llegar otros proyectos y otros proyectos, y lo que no podemos hacer si queremos soluciones estructurales es que cada proyecto que llegue tenga que luchar contra el sistema que tenemos de parches para lograr que no se le coloque, no sé, alguien al lado a hacer odios. Sí, se entiende la diferencia. Diputado Torres, ¿tiene una pregunta? Sí, entiendo lo que plantea, digamos, como análisis. El punto es que hay dos elementos, y él lo planteó hace un rato, respecto de cómo pueden verse afectados los proyectos astronómicos, que tiene que ver con la instalación de esta faena cerca, y el polvo y todo eso, y además la afección lumínica, ir aumentando esto en ciudades aledañas. Y cómo plantea él, o cómo puede ver él, que pudiéramos nosotros regular aquello, o qué alternativa, qué salida se pudiera establecer, precisamente para evitar eso, según su punto de vista. Bueno, hay una campaña grande respecto a la contaminación lumínica, ya en toda la región, y creo que a nivel nacional. Coni, si te ha ayudado a hacer todo eso, impulsando el cambio de luminarias, la forma, cómo se ilumina, etcétera, etcétera. Ahora, la verdad, nosotros apoyamos, por ejemplo, hace poco fui invitado a dar una charla de contaminación lumínica acá, por ser en la región, y la verdad de las cosas es que no existen datos para cuantificar la contaminación lumínica, punto. Uno, técnicamente, la gente habla y dice, bueno, sí, en realidad la contaminación lumínica ha crecido, pero sin entrar en mayores detalles técnicos, los filtros con los que se usaron para medir la expansión de la contaminación lumínica y un montón de otros parámetros técnicos que no tengo tiempo de explicar, no permiten cuantificar de forma precisa cómo ha ido creciendo la contaminación lumínica, dónde se está acentuando, ha efectivamente crecido a través de los años o no. Esa cuantificación es difícil. Entonces, uno, no están los datos. ¿Ya? Y yo soy de los que creen que para hacer una política pública tiene que estar basado en datos. Hay una iniciativa interesante respecto del programa espacial chileno que se está impulsando para tratar de colocar en estos satélites Suchay algún CCD que pueda medir el tipo de luz que se necesita medir, que es preferentemente el azul, cuando hablamos de telescopio óptico, que es la que más perjudica a los observatorios. Luis mencionó, por ejemplo, la zona de contaminación de radio, que eso está, o sea, eso ni siquiera jamás, yo tengo entendido que nunca se ha siquiera mencionado el tema. ¿Ya? En radio, también hay contaminación. ¿Ya? Pero es otro tipo de luz. Generalmente, cuando en Chile hablamos de contaminación lumínica, nos referimos solamente a la luz visible, ya la que detectan los telescopios ópticos. En radio, también hay contaminación. Contaminación de radio. Y, por ejemplo, yo cuando estaba de postdoc en España, ahora que Luis mencionó España, existen zonas, por ejemplo, en Pico Veleta, donde está el observatorio de 30 metros de Irán, que son radio quiet. O sea, que hay una normativa que impide que antenas transmitan en ciertas frecuencias que se pueden colar dentro de los sistemas de procesamiento señales del telescopio y afectar los datos. Ya es una forma complicada de decir que contaminan igual que si uno colocara una ampolleta al lado de un telescopio. ¿Ya? Pero son otro tipo de luz. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo entendido que hay un proyecto de ley que se está enviando. Yo no conozco los detalles de ese proyecto de ley, para controlar la contaminación lumínica. Lo que sí tengo claro es que no puede tener datos que sean lo suficientemente precisos para tipificar qué entendemos como contaminación lumínica, qué tan grave es el problema, qué proyección tiene el problema y eso no está claro porque simplemente no tenemos las herramientas técnicas para medir y cuantificar el problema. O sea, ese es un problema estructural que tenemos. Muchas gracias, Pablo. nos comentaba Luis aquí fuera de micrófono que en mayo del año 2019 entra en vigencia el proyecto respecto a la regulación de la contaminación lumínica. No sé si nos quieres reaccionar frente a los comentarios que hizo Pablo. Sí, nos estamos yendo un poco al tema de contaminación lumínica, pero muy brevemente hay una norma de contaminación lumínica desde el año 98 hecho en Chile. No sé si todos saben eso. Y esta norma se ha ido modificando con el tiempo y con la llegada de las nuevas tecnologías de lámparas LED. Existe la urgencia en estos momentos de hacer nuevas modificaciones técnicas a la norma actual de manera que la norma actual no sea peor de lo que había. Hacer una forma simple, la norma pedía el cambio de las luces de sodio, de sodio de presión, que son las luces naranjas que estaban en la calle. Pero con la tecnología LED las nuevas lámparas estarían iluminando más en el color azul que es la luz blanca ya que esa es la que contamina más. Entonces hay que hacer modificaciones urgentes y ese grupo de trabajo está siendo liderado por la división de, creo que se llama contaminación lumínica y olores y sonido del Ministerio del Medio Ambiente. De hecho, hoy día en la mañana estaba en una reunión con ellos. Entonces hay un trabajo coordinado con la Oficina de Protección de los Cielos de Chile en el tema de contaminación lumínica. Ahora, volviendo al tema de la protección de las áreas, yo creo que lo que está planteando Pablo es lo que deberíamos partir. En estos momentos tenemos un instrumento para proteger estos sitios que es el que plantean ellos y hay ciertos sitios que ya han sido estudiados y que sabemos que son buenos para el desarrollo de la astronomía. A eso son los que deberíamos apuntar. Hacer un catastro de toda la región es costoso y largo. Los catastros requieren estudios que demoran meses y con recursos que en estos momentos no existen. Nosotros podemos utilizar los catastros que ya han sido hechos por los observatorios o las instituciones que han planeado entrar en observatorios acá y usar esos sitios como los cuales nosotros podríamos empezar a proteger en este momento que incluyen lo que ellos nos proponen. Bueno, muchas gracias y queremos agradecer también a Pablo Sí, Miguel Mellado. Sí, es que conoce el depositor que es una duda que teníamos. A medida que hay más exposición lumínica también los me imagino que la tecnología hace que los espejos sean más exigentes y puedan lograr traspasar esa luminosidad o sea los espejos que se hacían para ver el espacio hace 20 años atrás es distinto a lo que se hace ahora o lo que se hace después y se van creando a lo mejor tecnologías distintas que además de hacer la baja lumínica en las ciudades cercanas también deben ser ellos más exigentes en poder lograr más sensibles digamos ¿o no? Por lo mismo son más sensibles la contaminación lumínica o sea mientras más sensibles son los espejos peor más les afecta la contaminación lumínica claro es como es como agarrar una cámara de foto y ponerle mucha exposición y efectivamente puede se explota más o sea se explota más la imagen Pablo estaba levantando el dedo ahí quería hacer un comentario el problema de la contaminación lumínica es que lo que más contamina es la luz que no se ve yo tengo bueno no creo que tengamos tiempo ahora pero tengo estaba mostrando aquí un slide que explica lo que decía Lucho que lo que más afecta la contaminación lumínica no solamente para los observatorios sino por ejemplo para el ciclo circadiano ya lo voy a es una slide lo voy a mostrar lo que ustedes ven ahí son el ciclo circadiano que es esta línea ¿cómo se dice? dutch así como con cortada la línea gruesa la sensibilidad fotópica del ojo o sea el ojo que es sensible a qué tipo de luz es la línea delgada continua ¿ya? y la línea gruesa continua es lo que hablaba Luis que son los led azules ricos se llaman led fríos que tienen mucha componente azul ahora ¿qué pasa con eso? la visión escotópica del ojo es la que regula el ciclo circadiano y si ustedes ven en esa figurita chica la sensibilidad del ojo a la visión escotópica está tirada hacia el azul pero va un poquito más allá del azul va si ustedes comparan donde está la sensibilidad fotópica del ojo por el 500 ¿ven ahí? por el 500 nanómetros desde ahí el ojo hacia longitud de onda más pequeña es poco sensible pero la visión escotópica tiene un pic de sensibilidad entonces esa luz nosotros no la vemos normalmente esa luz es la que está en la noche y esa luz es extremadamente sensible de hecho ustedes ven el pic de emisión del led azul es el mismo que el pic de sensibilidad en el ciclo circadiano entonces en la noche cuando uno ilumina con un led azul todos nuestros sensores están recibiendo toda esa luz azul que emiten los led y eso lleva a alterar el ciclo circadiano eso afecta tremendamente a los observatorios que son más sensibles en el azul el azul tiene propiedades que por física se dispersa más la atmósfera etcétera afecta a los patrones migratorios de la ave porque también evolucionaron para entender para diferenciar entre la noche y el día mediante la visión escotópica etcétera etcétera entonces esas son las razones técnicas de por qué el problema no es tan trivial no es simplemente colocar led no es cuánto uno ilumina no es solamente cuánto uno ilumina sino cómo uno ilumina perfecto muchas gracias Pablo realmente ilustrativo ilustrativa tu presentación también agradecer a Luis por su presencia creo que nos vamos con una tarea de un proyecto bien concreto en el que hay que lograr una modificación avanzar en algo a corto plazo que es facultad del presidente de la república pero que creo que podemos todos trabajar para que eso suceda con más celeridad y por otro lado más en el largo plazo lo que plantea Pablo de que sean porque acá se están aprovechando de un resquicio que en este caso es de áreas de interés para la astronomía pero relacionado con la exclusión del tema minero pero podrían ser otro tipo de intervenciones que contaminen la posibilidad de acceder a la ciencia en Chile que es un laboratorio nacional o sea laboratorio mundial para poder ejercerla así que nos quedamos también con esa tarea a largo plazo y te agradecemos muchísimo Pablo por tu exposición ¿esas declaratorias de zona no son factibles vía ordenanzas municipales por ejemplo? la ley la ley lo faculta exclusivamente a través de decreto supremo me imagino que nosotros también podríamos modificar la ley para que fuese por municipio pero no sé ahí tendríamos que hacer un estudio jurídico o sea un estudio más jurídico con respecto al tema no sé diputado Torres no y también la ley puede directamente poder regular o sea efectivamente podrías tú hacer una ley que establezca digamos exclusividad para actividad astronómica en determinados sectores podría ser lo que pasa que la ley habitualmente no es tan precisa respecto de esas materias y se deriva a una o a materia reglamentaria etcétera pero por último si no existe la figura lo que nosotros podríamos hacer presidente es que exista la figura legal indistintamente que no haya digamos una coordenada precisa pero hoy día si no existe el área exclusiva de astronomía o de uso astronómico exclusivo que yo creo debería ser eso podemos crear áreas de uso astronómico exclusivo como figura legal para que después de allí se pueda derivar a través de un decreto u otra vía cuál específicamente va a ser las coordenadas que correspondan a esta área que estaríamos creando nosotros súper bien entonces como decíamos nos quedamos con una tarea y agradecemos uno de los de los proyectos sumamente interesantes y especializados quiero llamar en eso la atención o sea mucha especialización en la presentación de Pablo y eso siempre se agradece pues como venir a una clase de astronomía o de observación de cielos en este caso bueno a continuación le vamos a dar y vamos a a despedir a Pablo de la videoconferencia vamos a darle la palabra y vamos a invitar a que pasen adelante tanto a Javiera de la Vega como a Ignacio Rodríguez para que nos presenten el proyecto Red H2O Decisiones Conciencia vamos a suspender por un minuto hasta que la presentación esté y y y y y y y y y Muy buenas tardes miembros de la comisión, diputados y diputados, nos sentimos honrados como red de investigación en recursos hídricos, la red H2O, de estar aquí presentes, siendo reconocidos como algunos de los finalistas del programa Ideas Conciencia. Con la dispensa del presidente de la mesa voy a hacer yo la presentación, mi nombre es Diego Rivera, soy profesor asociado del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción y miembro del Centro de Excelencia FONDAP de Investigación para la Agricultura y la Minería. Me acompaña la señora Javiera de la Vega, asesora en Medio Ambiente, Sustentabilidad y Anticipación, que es un cargo interesante, del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, más mis colegas que están atrás, don Marcelo Somos, profesor de la Universidad de la Frontera, el señor Ignacio Rodríguez, director del Centro Humedales Río Cruces de Valdivia, y Claudio Balbontín, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Quisiera hacer esa consideración, puesto que somos una red y estamos aquí todos presentes, representando varios territorios y también varias consideraciones. Tanto ustedes como nosotros tenemos una visión compartida respecto a lo que es el uso de los recursos naturales y tenemos claridad también sobre la urgencia de realizar acciones en torno al uso eficiente de los recursos hídricos en una consideración de corto plazo. Vemos una oportunidad y ustedes son actores clave en esta coyuntura que puede permitir a esta comisión y a sus integrantes ser un protagonista a nivel mundial respecto de las acciones que se requieren para solucionar los problemas relacionados con el agua y que preocupan a toda la humanidad. Hoy en Chile existe un contraste de prioridades, puesto que a pesar de que el Producto Interno Bruto vinculado a temas del agua es de un 70%, el aporte en recursos públicos para investigación en recursos hídricos es menor a una milésima de 1%. Eso es un contrasentido interesante. A modo solamente de comparación, actualmente se gastan alrededor de 70.000 millones de pesos en proveer de agua potable mediante camiones de aljibes a comunidades en municipalidades que están bajo condiciones de escasez. Y una consideración interesante podría ser preguntarnos cómo podemos invertir esa misma cantidad de dinero en establecer soluciones estructurales que solucionen el problema en el corto plazo y en el mediano plazo y no mantener una solución, una condición solamente de corto plazo. Ahora, Chile también es uno de los países que se va a ver mucho más afectado respecto de las condiciones de cambio climático. Se estima que las pérdidas ambientales por condiciones sociales, económicas y también ambientales de este fenómeno serán cuantiosas de aquí al año 2100. Y existen una serie de efectos relevantes del cambio climático que es necesario de considerar. Como por ejemplo, en Chile estamos enfrentando alzas de temperaturas, disminución de las precipitaciones, retroceso de glaciares, disminución de zonas de acumulación de nieve, entre muchos otros. Por lo tanto, si consideramos estos aspectos de cambio climático y algunos otros eventos extremos como son los aluviones, la sequía y también las inundaciones, estos eventos extremos no solamente tienen efectos sociales, sino que también tienen efectos ambientales que es necesario considerar. Por lo tanto, y de hecho así lo dice la Convención Marco de las Naciones Unidas, Chile cumple con siete de las nueve condiciones para considerarse un país vulnerable frente al cambio climático. Y de hecho, se espera que dentro de los próximos 25 años seamos uno de los 25 países con mayor estrés hídrico dentro de estas consideraciones. Ahora, como ustedes, diputados, han visto y han contratado en cada uno de sus territorios y en sus visitas, las condiciones de sequía, las inundaciones, los cambios en la frecuencia de los eventos extremos, los cambios en los patrones de cultivo, son consideraciones que ya vemos en nuestro país, ya no es una proyección, sino que es una realidad, y es una realidad que debe atacarse en el más corto plazo. Por otra parte, nuestra legislación e institucionalidad se ha visto superada para hacer frente a las condiciones actuales y futuras, y aquí es donde ustedes, diputados o diputadas, tienen una tarea fundamental en modernizar estas instituciones y modernizar el sistema actual, especialmente porque existe una gran dispersión. Lo que ven ahí son alrededor de 40 instituciones en Chile que tienen alguna facultad sobre los recursos hídricos en Chile, lo que muestra una gran dispersión, no solamente facultativa, sino que también legislativa, y eso al final del día lo que hace es que no permite una asignación y gestión eficiente y equitativa de los recursos hídricos. Por lo tanto, la investigación, el desarrollo, la innovación y también la transferencia de conocimiento y la apropiación de la tecnología son un área prioritaria para el Estado. Y en el marco de esta priorización es que debemos contarles que el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, en el año 2016, entregó el informe Ciencia e Innovación para el Desafío Agua, que aunó las miradas de futuro y determinó áreas prioritarias para la investigación en recursos hídricos. Por lo tanto, aquí es donde nace la red H2O. Bueno, ¿y por qué es relevante trabajar en red en estos temas? Bueno, en nuestro país existe a promedio un investigador por cada mil trabajadores, a diferencia de los países de la OECD que llegan a casi el 7,6 investigadores cada mil trabajadores. La complejidad y la multiplicidad de actores en torno al manejo de los recursos hídricos, ya sea territorial, como dijo Pablo en la presentación anterior, también Chile es un laboratorio natural respecto a los recursos hídricos. Tenemos el norte con una sequía y como vamos transitando a una abundancia en Patagonia. Por lo tanto, la articulación de las capacidades científicas y tecnológicas hace imperante el trabajo de red con capital humano avanzado y de vocación interdisciplinaria. La red de investigación en recursos hídricos agrupa a 31 centros de investigación, laboratorios, grupos de investigación privados y públicos. Acá podemos dar cuenta de la variedad de disciplinas. Existen biólogos, abogados, ingenieros, entre otros, que están mirando las problemáticas de los recursos hídricos de distintas maneras. Pasaba lo mismo en el mundo de la investigación lo que pasa con la institucionalidad. Estaba toda dispersa, todos los centros trabajaban por sí solos respondiendo a las problemáticas de manera parcial. Bueno, la red y desde los investigadores se dieron cuenta de esta problemática y dieron un paso. Hoy la red agrupa 31 centros, como ya les dije, y agrupaban en cuatro macrozonas. La macrozona norte con 10 centros, donde Claudio Balbuntín es el coordinador de línea de Coquimbo, Diego de la zona central, Ignacio de la zona sur, de la universidad austral, con el centro de humedales, Cristian Fren, del Instituto de Ecología y Biversidad del IGB, de la zona austral, Eduardo Jolzazo, nuestro investigador senior, y yo desde el Consejo Nacional, haciendo la coordinación de esto. ¿Y qué es coordinar las capacidades científicas y tecnológicas del país? Ahora les vamos a dar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Bueno, el alero es este. Este es el informe que da las prioridades para nuestro país de investigación para el desarrollo, que contó con 170 especialistas, todos a trabajo a donores durante 12 meses, donde participaron los investigadores y se hace esta respuesta. Otro dato como que es relevante. Esta es una organización voluntaria, o sea, los investigadores no hay financiamiento que dé cuenta de esta articulación. La ciencia en Chile lo que hace es que los centros de investigación compitan por fondo. Acá es una mirada colaborativa que se busca, donde trabajan en pos de generar investigación para el país y hacer esta bajada desde el conocimiento que se genera a la acción local. Bueno, por eso les voy a dar los ejemplos que hemos hecho. Bueno, uno tiene que ver con la macrozona norte, un acuerdo de colaboración con los gobiernos regionales de hacer un uso sustentable del agua, o sea, según las necesidades de los gobiernos regionales, que los centros de investigación de la macrozona norte pudieran dar cuenta de esto. Otro tiene que ver con reunir a las capacidades científicas y tecnológicas. O sea, como les comentaba, estaban todas aisladas, trabajando, gente de la misma universidad no se conocían y estaban haciendo lo mismo. Bueno, entonces en temas que son relevantes, como la gestión integrada de recursos hídricos, o la eficiencia hídrica, o el uso de la información, que son temas relevantes para hacer investigación y dar soluciones para la sustentabilidad de los recursos hídricos, bueno, se hicieron estas reuniones temáticas. Y de estas reuniones temáticas, nacen como spin-off o grupos que van, como este grupo que es la Red de Humediales Construidos, que hace, bueno, que dice parte de la concepción de que las ciudades sean como una esponja. ¿Y por qué? ¿Por qué los humediales construidos son interesantes? Porque regula las temperaturas en las ciudades, son reservorios de agua, son plantas de tratamiento de agua y son parques urbanos. Entonces son infraestructuras verdes, baratas, que permiten estos beneficios, sobre todo en eventos como cambio climático, donde uno necesita tener plasticidad para responder. Estas son una buena forma. Otra cosa... Es la plataforma agrícola satelital. Acá también existe el conocimiento, pero no, ¿cómo lo hacíamos bajar? Existía el conocimiento para tener, bueno, la agricultura para partir, es el principal usuario del agua, con más del 80%. Por lo tanto, si entrábamos en la agricultura, podíamos mover un poco la aguja en temas de eficiencia. La plataforma agrícola satelital, lo que hace es consensuar metodologías. Cada uno de los investigadores, o cada uno de los centros, medía los requerimientos hídricos de los cultivos de una manera. Por lo tanto, lo que se hizo primero fue consensuar una metodología nacional. Con siete centros de investigación, de especialistas en clima, en riego, en imágenes satelitales. Y lo que se hace ahora es poner a disponibilidad, en una página web, la agricultura de precisión. Es la recomendación de riego para hacer el uso eficiente del agua. Esto nos va a permitir que los pequeños agricultores puedan ahorrar hasta un 40% del agua. Y además tiene múltiples usos. También podría servir para poder estimar en escenarios de cambio climático cuáles son los requerimientos para embalses, o sea, para no subestimar ni sobreestimar. Tiene más potencialidad de lo que hoy tenemos. Estimados diputados y diputados, ustedes necesitan tomar decisiones complejas respecto a la forma en cómo se administran los recursos hídricos en Chile y otros recursos naturales. Y nosotros, como red de investigación de recursos hídricos, tenemos la capacidad de generar información de calidad que les permita tomar las mejores decisiones y las decisiones más informadas y basadas en el conocimiento actual de ciencia y tecnología. Valga decir que la red de centros de investigación en recursos hídricos cuenta con más de 200 doctores, magísteres, estudiantes de progrado. Estamos hablando de capital humano altamente entrenado. Y podríamos decir, de hecho, que casi el 99% de toda la capacidad intelectual de recursos hídricos está dentro de nuestra red. Está formada por, esto es algo también muy importante, está formada por líderes en cada una de sus disciplinas con un reconocido prestigio tanto nacional como internacional, educado en las mejores universidades de fuera y desde dentro del país. Por lo tanto, lo que nosotros queremos acá es ofrecer. Y frente a eso, hay algunas oportunidades. La oportunidad, por ejemplo, de la reciente creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, se nos permitirá articular y coordinar estas capacidades científicas y tecnológicas de una manera colaborativa, lo que va un poco a contracorriente del sistema individualista y competitivo que tenemos en este momento, porque se requieren este tipo de acciones para enfrentar estos desafíos complejos que estamos viviendo ya por efecto del cambio climático. En ese sentido, lo que solicitamos es que nos apoyen para que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación apoye y fomente el funcionamiento de esta red. Además de, por ejemplo, los programas temáticos en astronomía, existan otro tipo de programas temáticos con enfoque productivo, como por ejemplo la gestión de los recursos hídricos. Por otra parte, lo que buscamos también es proponer los llamados diálogos regionales. Y en estos diálogos regionales lo que buscamos es que se realicen, por ejemplo, algunas de las sesiones de esta comisión en regiones frente a actores claves dentro de los determinados territorios, de tal manera que podamos coincidir y discutir en decisiones y acciones de corto, mediano y largo plazo que permitan un uso eficiente de los recursos hídricos en Chile. Y por otra parte, y para ir cerrando, lo que queremos también es que toda la información generada con fondos públicos, especialmente sobre recursos hídricos, sea de libre acceso en plataformas que cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad, de tal manera que todos podamos apropiarnos de las tecnologías que se desarrollen. Estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de agricultura inteligente, estamos hablando de sistemas de automatización, estamos hablando de analizar el nexo que existe entre la producción de alimentos, la energía y las condiciones de uso del agua. Estamos hablando de generar una plataforma que nos ponga a la vanguardia en aspectos como, por ejemplo, el uso de big data o grandes volúmenes de data y también el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, dentro de otras iniciativas que pudieran aparecer. Por lo tanto, creemos que la red H2O lo que hace es aportar en estos tres pilares, la ciencia, la tecnología y la innovación, que finalmente nos permitirá convertirnos en un país no en vías de desarrollo, sino en un país desarrollado y sustentable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Quisiera ofrecer la palabra a los parlamentarios. Yo también tengo algunas dudas, pero no sé si es que alguno de los parlamentarios tendrá alguna pregunta. Yo tengo una duda, porque el recurso hídrico en general hay veces donde se decide utilizarlo para otra actividad alternativa, puede ser productiva generalmente, podría ser minería, agricultura o distintas formas de utilizar el agua con propósitos productivos, pero hay veces que se desperdicia. Hay un poco de ambas también, pero en un segmento es un trade-off donde tú dices mira, si es que no ocupamos el agua no podemos producir, alguien te podría decir eso. Y hay otras veces donde no, donde simplemente se malgasta, donde tú dices ni siquiera era necesario tener que despilfarrar esa agua para poder producir lo que tú querías producir. El caso de la producción inteligente en términos agrícolas donde si es que va a llover no riegas y los sensores y toda esta tecnología que está asociada a anticiparse son formas que nos describen bueno, se está desperdiciando agua, ni siquiera agua dulce y la pregunta es si es que está medianamente detectado cuánto del consumo de agua es desperdicio y cuánto está cumpliendo su rol productivo como primer pie para poder vender esta idea a quienes toman decisión, o sea, decir, mira, ¿sabes qué? de cada litro de agua que hoy día se destina a la producción podríamos producir lo mismo con medio litro no sé, algo así y eso podría permitir que ese otro medio litro pueda distribuirse a través de los APR o a través de los no sé qué porque no van a estar secas las napas y qué sé yo y habría menos sequía en toda esta zona como para poder ubicar a alguien que no domina mucho la información y su alcance de tal manera de que pueda tomar una decisión como ustedes están diciendo como decir en realidad estamos ni siquiera teniendo que decidir entre producción o no porque esa podrá ser otra decisión más política pero incluso si es que hay veces donde ni siquiera habría que tomar esa opción política y decirme ya sabes que dado que se tomó esa decisión política puede gastar un litro o diez litros y estás decidiendo gastar diez litros sin que tenga ningún sentido no sé si tienen cuantificado eso eso como primera pregunta y en segundo lugar no sé si la propuesta de hasta cuál es el alcance de la propuesta del acceso abierto a los datos que se generan con recursos públicos va también a los recursos que se puedan dar no sé si en materia agrícola se llama Cercotec pero al fomento productivo que muchas veces tiene que ver con la instalación de estos sensores para que la pequeña empresa o mediana empresa quizás gran empresa yo la verdad no soy experto en la entrega de estos créditos que se le dan o recursos como fomento a la industria agrícola si es que lo que están proponiendo es que esos recursos por ejemplo que se han implementado en sensores tengan entre comillas la obligación o la retribución de habilitar esos datos de manera libre para su agregación a una base de datos más central y de acceso nacional esas serían mis dos preguntas hasta ahora bueno agradecer la presentación el tema del agua para quienes somos de los ríos y particularmente veo que por acá está un amigo nos interesa el tema obviamente de los recursos hídricos y así como tú planteaste el tema dentro del proyecto una plataforma que una a los conocimientos respecto de los especialistas a nivel nacional también está la la mirada de de transferir un poco el conocimiento en simple a las escuelas a los colegios digamos en la difusión a la persona de la calle digamos porque hace poco conversábamos en una sesión especial de respecto a la contaminación en el país el poco conocimiento que se tiene en nuestro país de la gran potencial que tenemos y de la gran cantidad de agua dulce que tenemos y como reserva mundial de agua dulce y por eso la cuidamos poco entonces no es una materia que que en la currícula de las escuelas esté tan presente como para para que los chicos y chicas y en general la gente de de la comunidad toda se dé cuenta de la importancia que tiene a veces cerrar la llave a veces lavarse los dientes sin la llave corriendo a veces la ducha más corta pero esa bajada a lo a lo cotidiano porque toda esta información te genera también la posibilidad de educar a nuestra comunidad esa es una consulta Diputado Mellado Presidente depende no sé si tienen sectorizados según veo la su 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 trabajo en la región de la Lucanía que yo represento casi el 80% del agua se pierde en el mar tú tienes años secos y años muy lluviosos como este donde las napas subterráneas florecen mejoran y antes tú tenías que no sé hacer un pozo encontrar agua en 40 metros y en esta temporada ya en 10 metros tienes agua y bastante buena entonces dentro de las políticas regionales están la inyección de las napas subterráneas como alternativa está también el hacer tranques en hacer canales de regadío invertir recursos en canales para que sea eficiente para el riego está cambiando el clima y ya nosotros en la Reconía nos vamos a convertir como en la zona central con el clima que llega allá por lo tanto vamos a poder mejorar eso es un área donde a veces llueve mucho igual que en la ciudad de Valdivia que antes llovía 360 días de los 365 hoy día ya no pero pero tú te vas al norte y te cambia la economía y de ahí va a venir el agua desalinizada que va a servir para el elemento producción o sea uno es el elemento del agua para consumo humano y otro es el agua para producir entonces ahí el mar va a tomar un tema importante en el futuro cuando por temas de crecimiento de temperatura ambiental del mundo de que crece el cambio climático creo que el mar se va a volver en un elemento fundamental más que las aguas que bajan o de lluvia o que permanecen no sé si ustedes han mirado esa perspectiva y se han visto lo que hay que hacer por regiones y de acuerdo a las temporadas sea del niño o la niña por temporadas para ver de qué manera podemos mantener esa cantidad de irrigadas las napas subterráneas para poder tener el agua para consumo por favor podemos contestarle primero sí tenemos que ir aprovechamos venir para acá y como veníamos de tantos lados íbamos a presentar íbamos a presentar a la comisión de recursos hídricos también entonces ellos van a partir para que no se vea tan feo siéntate aquí muy rápido presidente Jackson diputado Rosa gusto verlo yo quería solamente mostrar que la idea de los humedales construidos es un ejemplo claro de cómo la innovación y desarrollo ya está aplicada nosotros tenemos el primer humedal construido en la región de los ríos en el centro de humedales y ha permeado mucho en mucha gente que es desconfiada en este tipo de energía entonces no somos científicos solamente de paper somos científicos que venimos a aplicar estamos ya en poco tiempo haciendo soluciones que son muy buenas para no solamente administrar el agua los humedales administran agua son especies de embalse pero también quiero destacar el tema de la contaminación del agua el agua contaminada pierde usos el agua limpia el agua de calidad referencial sirve para todo y el agua no solamente es para regar es para alimentar para suplir a la población pero también es para conservar la naturaleza entonces todos esos usos tienen que ver con la cantidad y la calidad y en ese tema la red ya está trabajando efectivamente en bajar esta tecnología en desarrollarla y en implementarla en la región de los ríos y en la región de los lagos una pregunta sobre eso mismo porque el humedal requiere algo fundamental y que porque dicen es barato en suplementación pero requiere suelo que muchas veces y en muchos lugares su costo es creciente entonces como porque claro el costo de desarrollarla una vez que uno tiene la tierra probablemente sea un costo menor pero el problema creo tratando de imaginar aunque yo no tengo idea de la especificidad me surge inmediatamente que el suelo va creciendo cercano a los lugares de más contaminación o cercano a los áreas entonces quería ver cómo se soluciona eso si puede ser un problema pero en general la tecnología de humedales construido necesita poco espacio porque son vertical pueden ser verticales entonces hacia abajo y por ejemplo ese que vieron ustedes ahí que es de 10 por 2 o por 3 tiene la capacidad de depurar el agua para 200 personas por día en 24 horas entonces copiar las soluciones que la naturaleza nos ha enseñado es algo que es bastante exitoso es innovador y además tiene un mantenimiento muy barato muchas gracias voy a tratar de responder las preguntas las cuatro preguntas pero voy a complementar la de la plataforma agrícola social para terminar esa pregunta cada uno de los centros genera tienen programas de outreach y lo que estamos haciendo ahora es que se complementen estamos trabajando en avanzar una cultura del uso sostenible del agua entonces todos los centros generan estas iniciativas de divulgación o sea que en fondo que es el cambio la transformación cultural que tenemos que llegar para hacer el uso sustentable del agua ser más resiliente ante efectos del cambio climático y eso es una de las patitas que tiene la red de investigación en recursos hídricos pero principalmente lo que trata de hacer es el conocimiento que se genera llevarlo a la acción y generar en el fondo el bienestar de las comunidades el bienestar de los ecosistemas y también del bienestar productivo o sea generar hacer más eficiente el uso del agua esa es como la traducción como el puente para la acción eso bueno quiero reforzar estos 31 centros que están ahí van desde la ciencia más básica estamos hablando de grupos que realizan simulación molecular sobre flotación de minerales usando agua salada hasta centros que son total y completamente de transferencia tecnológica que lo que hacen es proveer de programas de fortalecimiento a las comunidades de usuarios del agua a los usuarios del agua de tal manera de que toda esta tecnología y en esto me pongo un poco la camiseta de investigador quiero ser muy claro gracias al apoyo de CONICIT gracias al apoyo de la DGA el nivel técnico que tenemos es de nivel mundial y tenemos una diversidad en las capacidades y una intensidad de uso en las capacidades que nos permite no solamente responder a preguntas muy generales sino que también a preguntas muy específicas eso va con va con lo primero sobre si hemos trabajado por ejemplo en desalación sí y hay muchos grupos que lo están haciendo también lo segundo hay que considerar de que Chile tiene por naturaleza un clima variable la variabilidad del clima y el cambio climático son condiciones estructurales dentro del proceso productivo actual en Chile por lo tanto lo que nos queda es adaptarnos y mitigar esos efectos en el caso por ejemplo de los años más o menos lluviosos relacionados al niño y la niña una de las condiciones básicas que nos dice la naturaleza es que uno tiene que almacenar cuando cae y utilizarla cuando la necesita existen dos tipos de almacenamiento por ejemplo los naturales y los artificiales los naturales son principalmente la nieve cuyo patrón está cambiando y los artificiales hay varios por ejemplo puede ser la recarga artificial de acuíferos que requiere una serie de aspectos técnicos que deben ser mejorados sobre la constitución de nuevos derechos el uso de nuevos derechos las consideraciones técnicas respecto a la recarga la oportunidad y lugar de uso pero también hay otras opciones como por ejemplo tratar de llegar a sistemas interconectados de pequeños almacenajes que nos permitan tener lo que se llama técnicamente mercados spot del agua entonces imaginen el sistema interconectado central de electricidad pero con agua ese tipo de soluciones son soluciones que están en lo abstracto aún pero que con su apoyo podríamos ser capaces de llevar a la práctica y las primeras tres preguntas que hice en relación con la cuantificación y con la transferencia las voy a tratar de contestar en un único ejemplo la agricultura utiliza el 80% del agua en Chile y produce menos del 15% del PIB y no solamente eso sino que la eficiencia promedio del uso del agua en la agricultura es de un 50% eso quiere decir que cada 100 litros que se colocan dentro del terreno solamente son utilizados por la planta un 50% eso tiene una serie de consideraciones en la mayoría de las cuencas el agua se utiliza alrededor de 7 veces o sea lo que no se utiliza en un lugar baja por el nivel subterráneo y es utilizado en otro lugar nos han dicho también de que los mejores sistemas son lo que se llaman los sistemas de riego presurizados por ejemplo y que logran eficiencias sobre el 90% eso es cierto sí y sólo sí existe una operación y un diseño adecuado si usted no tiene un operador entrenado un operador que se apropie de la tecnología la verdad es que un sistema de riego presurizado no solamente va a consumir energía sino que además va a tener eficiencias tan bajas como un 30% nominal 90% real 30% pero por otro lado existen otros métodos que son métodos mucho más amigables con el medio ambiente como por ejemplo lo que se llama el riego gravitacional que utiliza la fuerza de gravedad para conducir que bien diseñado y operado puede lograr eficiencias del 80% con cero uso energético ¿qué requiere eso? una operación precisa un diseño preciso automatización inteligencia artificial entrenamiento y una serie de otras cosas por lo tanto respecto a cuáles podrían ser por ejemplo las acciones de política pública respecto al uso de los datos tiene que ver con cosas que ya se están implementando como por ejemplo la telemetría de pozos o sea eso quiere decir que sepamos claramente cuánto del volumen que está siendo extraído en cada uno de los pozos eso se puede llevar a los ríos se puede llevar incluso a las condiciones prediales por lo tanto a lo que quiero llegar es que tenemos la capacidad técnica y científica de responder a estas preguntas que ustedes tienen y hacer el análisis desde el punto de vista de su factibilidad técnica de su bajada a esa política pública incluso llegar a las cuantificaciones de las externalidades positivas o negativas que requieren si ustedes nos pidiesen por ejemplo cuántos son o cuál podría ser el efecto ambiental legislativo y productivo de establecer más o menos plantas desaladoras lo podríamos hacer si ustedes necesitan conocer por ejemplo cuáles son las formas en las cuales podemos mejorar la eficiencia de los procesos productivos asociados a la agricultura lo podemos hacer lo que hacemos como red es poner a vuestra disposición diputada y diputados todas nuestras capacidades en estos aspectos que lo que hacen es propender al uso sustentable de los recursos aérico muchísimas gracias Diego obviamente Javiera también quería entregarle la palabra a Juan Croco de la DGA por si quisiera complementar o contarnos también en qué ha estado la DGA en este tipo de ámbitos bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación me produce mucha alegría escuchar sin perjuicio que ya hemos venido conversando en varias ocasiones este tema volver a escuchar esta propuesta me produce mucha esperanza en el fondo verlos ustedes aquí escuchando también estos temas y motivándose a ver cómo enfrentamos el problema que nos depara el futuro perdonen el patriotismo excesivo concuerdo con Luis Chile es perfecto Chile es un laboratorio perfecto para poder innovar en muchas materias y en recursos hídricos es espectacular tenemos lo que se les pueda llegar a imaginar tenemos para instalar plantas desaladoras tenemos glaciares tenemos humedales tenemos desiertos más secos del mundo tenemos ríos extremadamente caudalosos y personalmente me parece insólito que todavía sigamos importando soluciones tecnológicas desde afuera expertos extranjeros siendo que en Chile tenemos capacidades extremadamente buenas tenemos ideas espectaculares y además tenemos la experiencia real del terreno que es clave en la gestión de recursos hídricos la gestión del recurso hídrico al final de cuentas y como decía Diego es algo que se juega en la práctica con el funcionario la persona que va a ejecutar el trabajo en el terreno podemos tener los mejores científicos del mundo el mejor diseño del mundo pero si el funcionario que está en última línea en el fondo no sabe cómo petarlo fracasamos y de ahí con lo que plantea el diputado yo creo que tenemos un desafío que es clave que es empezar a invertir en educación porque nosotros efectivamente en recursos hídricos tenemos muy buena educación de posgrado en el fondo y tenemos muy buenos especialistas de posgrado pero la verdad es que de pregrado y educación básica y educación prebásica el tema de recursos hídricos es nulo yo en la universidad no tuve derecho de agua yo me especialicé en derecho de agua con posterioridad en el colegio menos me enseñaban el ciclo hidrológico y hasta ahí llegábamos entonces nosotros tenemos que empezar a transitar en un modelo donde empecemos a educar mejor a quienes van a ser los gestores de recursos hídricos a futuro nos vamos a jugar la suerte con los recursos hídricos en las medidas que estemos preparados para ser frente a los desafíos que el cambio climático nos va a generar es clave empezar a invertir en innovación e investigación porque la única manera que seamos capaces de generar buenos mecanismos para hacer frente en el fondo oye la verdad es que el cambio climático nos va a generar lluvias nos va a llover todo lo que llueve en un año en un día diablo ¿qué hacemos? ¿la infiltramos en el fondo? ¿tenemos sistemas de infiltración? ¿son tan eficientes? oye esta cuestión es un aluvión en el fondo tenemos que tener mecanismos que nos permitan en el fondo parar esto y que no se transforme en un desastre en infraestructura yo creo que estamos en un momento bien especial en tema de recursos hídricos yo creo que recién en los últimos cinco años en el fondo ha tomado fuerza y ha empezado a generar eco en el público general antes de eso éramos algunos locos en el fondo que nos gustaba el tema que nos terminó enamorando y terminábamos metidos yo creo que es súper atractivo lo que está pasando hoy Diego a pesar de enfrentar una crisis social con el tema de recursos hídricos todavía estamos a tiempo en el fondo de hacer los cambios que son necesarios por sobre todas las cosas agradecer donde estamos pedirles el apoyo yo creo que una de las tareas claves que como cámara hoy día tienen es ver como diablos empezamos a invertir donde corresponde y empezamos a invertir en innovación efectivamente todos los años nos gastamos un dineral en camiones aljibe que es una solución parche muy poco digna y que deberíamos ser capaces de dar soluciones definitivas y si es que es necesario desalar bueno inventamos esos 70 mil millones de pesos en el fondo en una desaladora pero tenemos que empezar a planificar de cara al futuro hoy día en temas de recursos hídricos hemos ido generalmente con una mirada cortoplacista en el fondo solucionando como deja otorgando un par de derechos en función de la disponibilidad tenemos que empezar a planificar bueno para dónde queremos que vaya este asunto cuántos sectores queremos o sea cuántas plantas de infiltración queremos cuántas plantas desaladoras vamos a necesitar es factible conciliar minería con humedales y si es así cómo lo hacemos en el fondo eso muchas gracias muchísimas gracias creo que lo vamos a invitar para la discusión de presupuesto cuando cuando el gobierno después no quiere invertir en ciencia y tecnología lo van a invitar a usted de la DGA vamos a traer un invitado especial para que ojalá convenza al Ministerio de Hacienda a que se ponga la mano en el bolsillo y también levante un poco la mirada más a largo plazo porque lo que pasa y no es exclusivo de este gobierno me refiero como Estado hemos tenido políticas muy míopes o muy cortoplacistas en temas de ciencia y tecnología durante muchos años y lamentablemente hay muy pocos recursos yo quisiera no sé si quiere hacer un comentario final dos cierres para poder ir culminando esta fase diputadas diputados no puedo estar más de acuerdo con el asesor respecto a todo lo que ha dicho principalmente porque las capacidades están en las universidades cada vez hay una mayor sinergia entre universidades el sector público y el sector privado sin embargo por ejemplo respecto a educación es importante la interdisciplina parte de los grupos por ejemplo implica que el abogado pase de entender de que el derecho es algo más que letra escrita a que el ingeniero pase de entender de que el agua es algo más que agua que corre sino que también es un ente legal que los sociólogos entiendan los conflictos medioambientales y eso es lo que hacemos en esta red atacar el problema de los recursos víricos desde la interdisciplina ahora porque esos nexos entre lo público lo privado y la academia no se han dado principalmente porque hay falta de programas especializados en CONICIT por ejemplo porque hay falta de porque en algunos casos hay falta de priorización aunque ya se está dando en algunos casos priorización de becas para estudiantes de posgrado porque falta que podamos incluir y generar programas que nos permitan juntarnos y establecer estas nuevas estos nuevos enfoques dentro de los planes de pregrado y de enseñanza media tiene que ver con cómo voy a usar una frase que es muy de campo entonces siempre dicen el más tonto a la caseta de riego ¿cómo cambiamos eso? de que el menos educado es el que tiene el control de si ese sistema funciona de la manera correcta o no a que podamos generar por ejemplo un puesto de trabajo con una persona altamente entrenada en ciencia y tecnología donde lo busquemos porque es él el que nos soluciona desde su computador o desde un centro de comando todo un sistema de riego ese es el cambio de paradigma y lamentablemente no hay otra opción que aumentar la inversión en ciencia tecnología y innovación en cada uno de estos aspectos sí, retomar o sea lo del acceso a los datos todos los centros de investigación fueron financiados con fondos públicos los instrumentos que tiene también son financiados por fondos públicos sin embargo los datos que quedan no tienen donde alojarse entonces para la toma de decisiones el cambio climático nos va a como cuestionar presionar a que tomemos decisiones pero a base de distintos niveles o sea desde las comunas hasta el nivel nacional y si no contamos con esta información vamos a tomar decisiones ciegos entonces hoy nosotros lo que estamos haciendo es que sistematizamos la información que cada uno de los centros tiene cuáles son las estaciones meteorológicas que existen qué datos están tomando en los ríos en los bosques en distintos lugares y así se presta la información el dato duro pero al final solamente queda a nivel de ciencia entonces hoy necesitamos contar quizás la DGA con su nuevo sistema el sistema nacional de Banco Nacional de Agua y el otro el sistema nacional de agua no sé cuál el que tiene el banco también ahí poder depositar estos datos que son públicos finalmente entonces ahí hay una necesidad sobre todo en áreas prioritarias agua es un área prioritaria de investigación pero en el fondo queda en el nombre entonces la bajada y la oportunidad de esos datos quedan en un computador teniendo que estar disponible para el que las necesita entonces eso creo que desde aquí podrían ustedes avanzar en una en legislar qué pasa con los datos públicos que se financian con datos públicos dónde se disponibiliza porque en el fondo no es que no haya voluntad o sea los investigadores dicen yo tengo estos datos pásamelo en el fondo pero en el fondo no puede quedar solamente en la investigación tiene que quedar para los tomadores de decisiones eso perfecto muchísimas gracias lo que pasa es que estaba pensando lo que estaba planteando y me da la impresión que al menos en los últimos 15 años cada vez que he ido a un espacio a hablar del agua o de la protección del agua ha sido generado ese espacio por organizaciones organizaciones que defienden el agua desde la tierra desde las semillas desde otros ámbitos medioambientalistas pero nunca ha sido puesto desde la mirada ni académica ni tampoco del estado a propósito de la responsabilidad que tienen esto entonces los datos que uno maneja allí que se informan esos espacios tampoco tienen la certeza a pesar de todo ello de que sean datos efectivamente contrastados etcétera tratamos de crear algunos hábitos de cómo cuidar etcétera inclusive planteándolo un poco más desde la crítica más inclusive desde un punto de vista más ideológico respecto de que lo que es el agua en términos que es un recurso para mí ya el concepto recurso lo pone en un ámbito del mercado en cómo le sacamos provecho al agua más que transformarlo en en un elemento vital como nosotros desde esa otra mirada instalamos una protección distinta del agua y que nos obliga a ser responsable que nos obliga al estado a innovar a invertir pero con esa otra mirada entonces claro el agua le sirve a la minera el agua le sirve pero desde el punto de vista del recurso entonces creo que que ahí la tarea es bastante grande es yo fui con mucha pena a ver el humedal de de Lampa y quedé impresionada que impresionada de los de los secos que están de la cantidad de especies de aves que ya no no pasan por allí y tú ves la página del municipio que tiene todavía una foto del humedal en otras condiciones entonces se le se engaña a la gente no se entrega la información correcta entonces hay hay harta pega por hacer y claramente lo que ustedes desarrollan es fundamental para poder educarnos nosotros y por supuesto generar los debates que son súper necesarios e informar a la ciudadanía bueno muchas gracias diputada yo creo que es precisamente por eso este proyecto está presentando aquí porque quienes lo evaluaron tuvieron también la la ponderación de que de que este recurso vital o elemento vital es fundamental para el desarrollo de la de nosotros como especie de todas las cosas que o sea no solo de nosotros como especie sino que las distintas especies que habitan en nuestro planeta así que es un deber imperioso si es que uno empieza a mirar las tendencias como ha ido mutando desde el cambio climático el hacernos cargo de esto y obviamente la ciencia y la tecnología de punta nos ayuda a encontrar soluciones incluso hay algunas que están en la naturaleza pero que que no estamos implementando como nos mencionaba antes Ignacio si no me equivoco así que yo quería agradecerles por su presentación por su preparación también y nada por haberse esta fue la última presentación que tuvimos así que ahora nosotros como parlamentarios vamos a tener un mecanismo para para deliberar con respecto porque a ver este no es un concurso que sea vinculante no es que el primer lugar es el que se elegile tenemos un repositorio de 108 proyectos de los cuales yo diría hay al menos 20 que 20 o 30 que son materia importante o de proyecto de ley o de oficio o de gestión directa que tenemos que hacer con el gobierno y que va a quedar para la gestión que tenemos que hacer durante el próximo año probablemente pero va a haber uno que por algunas razones que tengamos que deliberar que va a ser el ganador ponderando los distintos factores involucrados en la convocatoria y que tendrá la posibilidad de ir en enero al observatorio alma acompañado de científicos y científicas así que ahí lo vamos a dar a comunicar les voy a les voy a comunicar claro les voy a comunicar claro Pablo ya está bueno vamos a meter distintos factores a la juguera pero de hecho lo tenemos que ir resolviendo durante la semana distrital y ese es el último punto que quería tocar que no lo vamos a poder hacer presencialmente porque tenemos que comunicarlo ya pronto porque hay que comprar los pasajes para la persona que vaya etcétera entonces yo lo voy a estar informando probablemente durante mañana es mi responsabilidad lo sumo acá y lo digo el poder contactarlos personalmente a cada uno y cada una de ustedes para poder concordar el proyecto que creemos que claro no pero da lo mismo el mecanismo por teléfono etcétera pero tenemos que llegar a una conclusión lo más probable es que también vaya a poner un espacio por correo electrónico donde estemos todos copiados para que intercambiemos algunas opiniones pero tenemos que zanjar ese tema antes de la próxima sesión o ratificarlo la próxima sesión el 2 como terminar decidiendo el día 2 y así poder comunicarlo para que en el mes de enero tenga curso este viaje esta visita así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta